Nos quedamos en el número 32 del documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que es el hombre. Finalizamos con este parrafito, ¿se acuerdan? El ser humano que ora sabe que es débil y mortal. El ser humano que eleva su oración a Dios sabe que es débil y mortal. Y sobre esta condición entreteje su lamento y su súplica empapado de lágrimas. Es decir, al ser humano le provoca lágrimas a verse débil y mortal. Nos angustia, no nos gusta descubrirnos que somos débiles y mortales. Decíamos la clase pasada porque descubrimos un anhelo de inmortalidad, un anhelo de vida. La condición de precariedad la experimenta en particular quien vive en la pobreza económica, quien está solo y sin ayuda, quien está debilitado por la vejez, o rodeado de numerosos y crueles enemigos. Es decir, cuando nos azota la prueba, la tribulación, el sufrimiento en nuestra vida, ya sea a través de problemas económicos, de pobreza, de soledad, de sentirnos solos, de la enfermedad, de la vejez o de múltiples y crueles enemigos, entonces descubrimos qué tan débiles somos y que nuestro destino al final de cuentas es la muerte. La enfermedad nos enfrenta a nuestra realidad como seres débiles y mortales. Por eso muchas veces cuando nos acordamos de Dios es cuando nos azota la enfermedad, cuando llega el dolor, el sufrimiento, cuando llega la angustia, cuando llegan los problemas económicos. Entonces volteamos a ver a Dios. ¿Por qué? Porque nos descubrimos débiles y mortales. Y esa debilidad nos hace reconocer en Dios a Dios. Reconocer a Dios como Dios. Reconocer que nosotros no somos dioses, que no lo podemos todo. Cuando estábamos sanos o cuando teníamos abundancia económica, creíamos que podíamos con todo. Creíamos que éramos inmortales, sobre todo en las épocas de juventud. Pero en las épocas de juventud parece que nunca se van a acabar, pero se acaban. Y entonces reconocemos que necesitamos a Dios. Necesitamos voltear a ver a Dios. Elevamos nuestra mirada a Dios cuando descubrimos que ya no tenemos nada. Que nos quedamos sin bienes materiales, que nos quedamos en la pobreza, que nos quedamos sin salud, que nos quedamos sin juventud, que nos quedamos solos, sin nadie a nuestro lado, en quien confiar, en quien tener un apoyo. Rodeados de numerosos y crueles enemigos también. Es una situación triste que pasa mucha gente, que nadie los quiere, o que sienten, por lo menos ellos, que nadie los quiere. Nosotros a lo mejor hemos sentido, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Pero a veces realmente nos azota ese sentimiento de enemigos, de que la gente nos odia y nos reconocemos solos, desnudos ante Dios. Y entonces elevamos nuestra oración a Dios, porque reconocemos que al final de cuentas yo no soy Dios. Y no lo puedo todo como creía. Y no tengo todo bajo control como esperaba. Se me salen de las manos las cosas más básicas. Entonces reconozco a Dios. Cuando la amenaza de muerte se hace real, inminente, dramática, la súplica a Dios se convierte en un grito desesperado, que, sin embargo, no deja nunca de ser una llamada confiada, abierta a la certeza de que al final triunfará la fuerza vital del Dios benevolente. Cuando la amenaza de muerte se hace real, cuando la enfermedad nos azota de tal manera que nos tumba, nos deja en la cama, que ya no nos podemos levantar o que se nos da alguna noticia que no esperábamos, que nuestra salud se está deteriorando a pasos agigantados y que avanza y avanza y avanza la enfermedad. Entonces vemos la amenaza de muerte inminente, dramática. En ese momento la súplica a Dios se convierte en un grito desesperado, porque vemos la muerte de cerca. Si alguno ha tenido algún accidente o alguna enfermedad muy dura, muy fuerte, como muchas, tristemente, que hay, siente la inminencia de la muerte. Entonces la súplica a Dios se convierte en un grito desesperado, pero, sin embargo, no deja nunca de ser una llamada confiada, un grito en la confianza, una súplica confiada, abierta a la certeza de que al final triunfa la fuerza vital del Dios benevolente. De que al final el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios, y que ese Dios es bueno, y Él es el que tiene contados nuestros días, y Él es el que dice cuándo nos va a llamar a su presencia. Como expresa de forma ejemplar el Salmo 16, Por esto se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me abandonarás a la muerte, ni dejarás a tu piel conocer la corrupción. Me enseñarás el camino de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Al final de cuentas, sabemos, estamos confiados en que estaremos en la presencia de Dios, en el gozo de la presencia de Dios. Por eso se me alegra el corazón y se gozan mis entrañas, mi carne descansa serena. Ante la inminencia de la muerte, tener la capacidad de decir estas palabras que dice el salmista, que está atravesando un momento precisamente de amenaza de muerte, eso nos descubre la madurez en nuestra propia fe. Aún en ese grito desesperado, nuestra fe ha madurado a tal punto que ahí, en la enfermedad y ante la inminencia de la muerte, se alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, serena, en paz. Descansa con la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que no me abandonarás a la muerte, a la región de los muertos, al Sheol. No me abandonarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción, la corrupción del cuerpo, la corrupción de la carne, el sepulcro. El salmista está precisamente en esta situación de la inminencia de la muerte. Y sin embargo, se alegra el corazón, se gozan sus entrañas, su carne descansa serena, porque él sabe que no será abandonado a la muerte, que no será abandonado el sepulcro, a la corrupción del cuerpo, del sepulcro. Me enseñarás el sendero de la vida, el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Al final, lo que vemos es la esperanza de la vida, la fuerza vital de Dios, que nos sacia de gozo en su presencia. Y aún en el umbral de la muerte, si es que ya nos ha llegado la hora, como decíamos en la clase pasada, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte, aún si en ese momento me ha llegado la hora del encuentro con Dios, yo sé que me enseñará el camino de la vida y me saciará de gozo en su presencia. Es decir, sé que la muerte no es el final. Sé que Dios tiene el poder para salvarme del abismo de la muerte, si no es todavía mi hora, o bien para saciarme de gozo en su presencia, si es que ya me ha llegado la hora. Es la certeza de que Dios salva, de que Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Hemos visto cómo los libros sapienciales van meditando sobre el misterio de la muerte y cómo van evolucionando de una vanidad, de vanidades, todo es vanidad, de que todo es vano, de que no tiene sentido la vida si al final vamos a morir. Cómo va evolucionando hasta la comprensión, la inspiración de Dios que les revela que la muerte no es el final, que el último enemigo, dice Hebreos, el ser derrotado será la muerte. Criatura de barro que teme la muerte. Sabiduría 2.23 El ser humano está hecho para la inmortalidad, pero es una criatura de barro, una criatura de barro que le teme a la muerte, le teme precisamente porque no está hecho para la muerte, está hecho para la vida, para la inmortalidad. El Dios que lo ha creado es el Dios fiel que acompaña a su criatura a lo largo de las generaciones, revelándosele como refugio, como ayuda, como salvador. Los malvados son como paja que arrebata el viento, que se desvanece como el humo. Al justo, por el contrario, se le concede una vitalidad perene, vida eterna. Así, en la oración, el ser humano se abre a una promesa de eternidad, porque al confesar su fe, se entrega al Señor de la vida. Somos criaturas débiles, criaturas caducas, hechas del polvo, pero hechas para la inmortalidad. Y por lo tanto, sabemos que ese Dios que nos ha creado, también nos va a resucitar. Aquí, el autor sagrado, todavía no habla precisamente de resurrección. Ese es un tema que viene poco a poco en los apienciales, hasta llegar a la certeza de que Dios resucitará a los justos, porque ya no es esa vanidad que nos contaba la Eclesiastes. Buenos y malos, justos y pecadores, igualmente van a morir. Ahora, hay una certeza de que estamos hechos para la inmortalidad, y por lo tanto, tiene sentido ser justo. Tiene sentido hablar de ser santo. Santo y justo, en términos bíblicos, es lo mismo. Ser justo, ser santo, es decir, rechazar la maldad, rechazar el pecado, elegir el bien. Eso es ser justo. Al justo se le concede una vida eterna, vitalidad perena, vida eterna. El salmista ya tiene esta convicción de que vale la pena ser justo, porque los pecadores no tienen futuro. Ya no da lo mismo ser justo que pecador. Aunque la muerte nos va a alcanzar por igual a justos y a pecadores, el justo va a tener vida eterna. Se le concede vida eterna. Así, en la oración, el ser humano se abre una promesa de eternidad. Hay una promesa de eternidad, de vida eterna, porque al confesar su fe, se entrega al Señor de la vida. Porque sabemos que Dios es el Dios de la vida. Para Dios, todos están vivos. Como dice Jesús, cuando habla de la resurrección de los muertos, precisamente porque los saduceos lo cuestionaban por hablar de la resurrección de los muertos, ¿cómo está eso de que los muertos van a resucitar? Y Jesús le dice, ¿no habéis oído que está escrito? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Han escuchado eso? ¿No les dice Jesús? Pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Es decir, si decimos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob, están muertos, entonces Dios es un Dios de muertos. Pero no, dice Jesús, para Dios, todos están vivos. Estamos hechos para la inmortalidad, para la vida eterna. Y entonces empieza esta conciencia de que la muerte no es el final, de que vamos a contemplar a Dios, de que vamos a ser saciados de gozo en su presencia, pero no puede ser hasta ahí el final. El ser humano no puede atravesar la muerte y estar espiritualmente en la presencia de Dios, porque ya no sería un ser humano. El ser humano, decíamos, es cuerpo y alma, una unidad. Y no separa el concepto judío, cuerpo y alma. Nos separamos para tratar de comprenderlo. Nosotros lo separamos conceptualmente, pero no es que el ser humano tenga dos partes, un cuerpo y un alma. El ser humano es cuerpo y alma. De manera que cuando atravesamos el umbral de la muerte, los autores bíblicos tratan de explicar ese misterio, porque no puede ser que el ser humano pierda su cuerpo para siempre. Entonces hablan de que la muerte consiste en la separación temporal del cuerpo y del alma espiritual. Se separan temporalmente, pero esa separación no puede ser eterna, no puede ser para siempre, sino que un día se tiene que volver a unir el cuerpo con el alma. Es decir, tenemos la esperanza de la resurrección. Aquí el salmista lo refiere al justo. El justo es el que tendrá vida eterna. El justo es el que resucitará. El malvado será como paja que arrebata el viento, que se desvanece como el humo. La conciencia del salmista es de que vale la pena ser justo, porque el justo tiene vida eterna, resucitará. Pero el malvado no. El malvado será como paja que arrebata el viento, que se desvanece como el humo. Esta convicción de los hebreos, la vamos a ver reflejada de manera heroica en el libro de los macadeos. En los macadeos se acuerdan de los hermanos mártires que ofrecen su vida antes que renegar de su fe. Estos hermanos macadeos que ofrecen su vida como holocausto, que son quemados como sacrificio, no reniegan de su fe, sino que al contrario, le dicen al verdugo al que los está asesinando que ellos tienen la certeza de que Dios los va a levantar de entre los muertos. Ellos tienen esa certeza. Dios los va a levantar de entre los muertos. Aquí empieza pues la convicción de la vida, de que Dios es el Dios de la vida, de que Dios da a conocer el camino de la vida. Y pasamos a otra tradición, hemos estado viendo los sapienciales, y pasamos ahora a la tradición profética, a los libros proféticos, que parten también de la sabiduría, de lo sapiencial. Los libros proféticos también parten a raíz de la sabiduría del pueblo, de la sabiduría divina. Dios da a conocer el camino de la vida. Número 33 de este documento, que es el hombre. La tradición profética transmite la revelación de Dios a quienes se preguntan sobre el porqué de una vida breve marcada por la muerte. Al mismo tiempo, la voz del Señor se revela como promesa consoladora para los que, gimiendo, piden ayuda celestial. La literatura profética ofrece dos contribuciones importantes al motivo de la precariedad humana, contra el insensato orgullo humano. La primera aportación de los profetas se presenta en forma sapiencial, como una advertencia dirigida a los poderosos. Toma la forma de una invitación a considerar la contingencia de cada ser humano. La contingencia se refiere a la caducidad también, a lo que se termina en un fin, como esa verdad esencial que da acceso al temor de Dios. Dice el libro de los proverbios, principio de la sabiduría es el temor del Señor. Principio de la sabiduría y, por ende, de la vida. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y, por ende, de la vida. Todo parte, entonces, para los profetas de esta premisa sapiencial. Principio de la sabiduría es el temor de Dios y, por lo tanto, también de la vida. El principio de la vida es el temor de Dios. Temor de Dios, entendiéndolo como la reverencia, el honor, el respeto, el reconocer a Dios como Dios y no como un simple amigucho. Porque a veces, claro, Dios es un amigo también, pero no es un amigo como cualquier amigo. Es Dios. Se le debe reconocer como Dios. El gran pecado del hombre, de la humanidad, siempre ha sido no considerar a Dios como Dios y, en su lugar, tenernos a nosotros mismos como Dioses. El temor de Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios como Dios, reconocerlo como lo que es, como Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es el principio de la sabiduría y, por ende, de la vida. Por más que ustedes sean muy familiares con Dios y le tengan mucha confianza, qué bueno que sean familiares con Dios y le tengan mucha confianza, pero ese nivel de familiaridad nunca puede perder de vista que Dios es Dios y que nosotros somos simples criaturas mortales marcadas por la muerte, por la contingencia, peor aún, por el pecado y Dios es santo. Entonces, qué bueno que tengamos una relación de amistad con Dios como debe de ser, pero nunca debemos de perder la virtud del temor de Dios que es el principio de la sabiduría y de la vida. El hecho de no reconocer la naturaleza creada del ser humano, por lo tanto, inferior a Dios que es el creador, se manifiesta históricamente como presunción arrogante e incluso como desprecio de la obra de Dios. Por este motivo, Isaías, oponiéndose a la falsa sabiduría de los sabios de Jerusalén y criticando su necia pretensión de impunidad, vuelve a evocar la imagen del barro y del alfarebo. Dice Isaías, hay de los que en lo profundo ocultan sus planes al Señor para poder actuar en la oscuridad y decir ¿quién nos ve? ¿quién se entera? ¿cuánta perversión? ¿es acaso el alfarero igual que el barro? Para que la obra diga su artífice no me ha hecho y la vasija diga al alfarero ¿este no entiende nada? Es decir, la soberbia de querer igualarnos a Dios o incluso hacer a Dios parecer inferior a nosotros? Eso es algo que Isaías denuncia. ¿Cómo podemos ponernos ante Dios como la vasija hecha de barro ante el alfarero? Y que la vasija hecha por el alfarero le diga este no entiende nada. Es que Dios no entiende nada. Es que Dios no me entiende. Nos ponemos ante Dios como si fuera inferior a nosotros en lugar de reconocerlo como lo que es Dios principio de la sabiduría el temor del Señor. Una extraordinaria dotación de inteligencia riqueza y poder dan al ser humano la ilusión de ser igual que Dios para desenmascarar este engaño de la conciencia el Señor predice el final ignominioso del arrogante lo anuncia Ezequiel de modo admirable en un oráculo contra el rey de tiro esto dice el Señor Dios se enalteció tu corazón y dijiste soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar tú eres hombre y no Dios por eso haré venir contra ti extranjeros los más feroces entre los pueblos podrás seguir diciendo delante de tus verdugos soy un Dios serás un hombre y no un Dios en manos de los que te apuñalan denuncias Ezequiel denuncias fuertes duras de los profetas que denuncian esa actitud del ser humano de creerse Dios y esto lo venimos viendo nosotros desde que empezamos con el Génesis ya se acuerdan del Génesis cuál fue el pecado del origen que el ser humano quiso ser igual a Dios en el fondo ese es el gran pecado del hombre desde el principio hasta hoy y a través de la historia querer usurpar el lugar de Dios querer quitar a Dios para ponernos a nosotros en su lugar querer ser nosotros los dueños del bien y del mal no necesitar a Dios sin embargo Dios es Dios y eso es lo que tenemos que reconocer nosotros somos criaturas finitas Dios es eterno como dice aquí arriba apenas porque tenemos una dotación extraordinaria de inteligencia riqueza y poder nos da la ilusión de querer ser igual que Dios cuando tenemos abundancia económica ya creemos que podemos solucionar todos los problemas de la vida ya cuando notamos que tenemos un poquito de inteligencia ya creemos que podemos resolver todos los problemas del mundo van a ilusión nos dan esa ilusión de ser igual que Dios pero no somos Dios estamos hechos a su imagen y semejanza como vimos desde el génesis y por lo tanto somos semejantes a Dios pero no somos Dios no dejamos de ser criaturas la criatura con la más alta dignidad de la creación pero al fin criaturas querer ver a Dios inferior pues ya es perder el piso es perder la sabiduría así pues la acción sabia y salvífica del Señor se manifestará en la historia como una humillación sistemática de los soberbios y como ensalzamiento de los humildes esto va a llegar hasta Lucas ya está de hecho ha citado Lucas ensalzó a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos la acción sabia y salvífica del Señor se manifestará en la historia pues como una humillación de los soberbios como ensalzamiento de los humildes esto no consiste en una simple aplicación histórica de la justicia retributiva sino que indica más bien cuál es la verdad del ser humano en relación con la revelación de la gloria de Dios no es simple justicia retributiva que es precisamente la antítesis del libro de Job la justicia retributiva es lo que hace el drama del libro de Job la justicia retributiva era precisamente que si tú obras mal entonces Dios te castiga con la enfermedad con la pobreza pero si tú obras bien conforme a los mandamientos de Dios Dios te bendice con la salud y con los bienes materiales con la riqueza entonces todo el libro de Job si se fijan es toda la antítesis de la justicia retributiva porque Job no hizo nada malo y le estaba ocurriendo la consecuencia de lo que era para ellos el pecado todas las consecuencias de los pecados las estaba sufriendo Job esos amigos le dicen es que algo hiciste algo hiciste ofendiste al Señor por eso te está pasando esto y Job firme digno siempre verdad no he ofendido al Señor pero si Dios me lo dio Dios me lo puede quitar la fidelidad siempre de Job ante esta justicia retributiva no es pues una simple justicia retributiva sino que indica más bien cuál es la verdad del ser humano en relación con la revelación de la gloria de Dios cuál es la verdad del ser humano eso es lo que nos interesa la verdad del ser humano en relación con la revelación de la gloria de Dios Dios elige lo que es pequeño débil impotente para que en ello se revele la misericordia del omnipotente Señor de la vida Dios eligió lo pequeño lo débil lo impotente para revelar ahí la misericordia del Señor omnipotente de la vida como decíamos cuando comparamos el Salmo 8 la admiración del salmista es que el ser humano es inferior inferior a los ángeles que es el ser humano se pregunta el salmista para que lo hayas coronado de gloria y majestad el ser humano débil pequeño una nada ha sido coronado para señorear el mundo el universo como es posible que algo tan caduco tan débil tan simple sin embargo tiene que dominar el mundo y a los ángeles superiores superiores en santidad en inteligencia en astucia en todo en todo superior a nosotros y sin embargo les dice que han de servir al ser humano el ángel se tiene que humillar se tiene que humillar ante Dios para aceptar su voluntad y servir a una criatura inferior Dios elige lo pequeño lo débil lo impotente para que ahí se revele la misericordia del omnipotente Señor de la vida porque cuando no somos pequeños cuando no somos débiles cuando no somos impotentes entonces creemos que la acción es de nosotros creemos que lo que hacemos lo hacemos nosotros que si yo hago algo bueno lo hago porque yo quiero porque tengo dinero porque tengo salud porque tengo inteligencia me creo Dios y entonces creo que todo lo bueno que yo hago es mérito mío y entonces Dios no puede mostrar su misericordia pero cuando soy débil dice San Pablo entonces soy fuerte porque la misericordia de Dios se manifiesta en mi debilidad la promesa de vida por eso la segunda aportación de la profecía de los libros proféticos es una palabra de consolación dirigida a aquellos que experimentan la precariedad de la existencia como sucedió con el pueblo de Israel cuando fue exiliado a una tierra extranjera la imagen de la hierba del campo emblema de la vida efímera se pone entonces en relación con la manifestación de una impetuosa fuerza vital toda carne es hierba y su belleza como flor campestre se agosta la hierba se marchita la flor pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre la gloria de Dios se revela allí donde la debilidad acoge a la luz de la fe la potencia del Señor que se manifiesta como palabra regenerador la palabra enviada por el Altísimo no vuelve a él sin haber cumplido su cometido el desierto florecerá los ciegos los sordos y los cojos recuperarán la plena vitalidad incluso cuando los afligidos creen que se ha perdido toda esperanza la voz profética resuena para anunciar la venida de un espíritu capaz de hacer revivir los huesos secos recuerdan esa escena de los huesos secos ya una clara convicción de que Dios puede resucitar a los muertos empezando por nuestra vida hundida en la depresión en el sinsentido nos puede revivir y además puede revivir a los muertos porque Dios promete yo mismo abriré vuestros sepultos y os sacaré de ellos pueblo mío pondré mi espíritu en vosotros y viviréis el aliento del Señor Dios que al principio había hecho que el polvo se convierte en un ser vivo Génesis el hombre que es formado del polvo actúa en la historia para dar vida a un pueblo extenuado también Isaías interpreta el prodigio de un maravilloso renacer revivirán tus muertos resurgirán nuestros cadáveres despertarán jubilosos los que habitan el polvo pues rocío de luz es tu rocío que harás caer sobre la tierra de sombras Ezequiel ya está vislumbrando la aniquilación de la muerte en forma de profecía sabe que la resurrección de los muertos es nuestro destino final nuestro cuerpo y nuestra alma se separarán un día atravesaremos el umbral de la muerte como dice el poeta en la liturgia de las horas si ustedes rezan la liturgia de las horas les habrá tocado ver uno de los himnos que dice morir señor es ese encuentro morir señor es ese encuentro tú por la luz nosotros por la muerte sabemos que vamos a atravesar por esa experiencia que vamos a entrar en ese misterio él por la luz nosotros por la muerte pero ese misterio es un encuentro morir señor es ese encuentro morir es un encuentro tú por la luz por la vida nosotros por el sepulcro por la muerte nuestra alma se va a separar del cuerpo no sabemos cómo ocurre eso porque el ser humano decimos es una unidad es un misterio pero sabemos que es temporal que no es para siempre sino que un día el señor dios nos va a regresar nuestro cuerpo un cuerpo glorioso un cuerpo que no es como este cuerpo caduco este cuerpo que domina mi propio espíritu este cuerpo está por encima con sus instintos con sus deseos carnales está por encima de mis deseos espirituales como dice jesús el espíritu está dispuesto pero la carne es de él el espíritu está pronto pero la carne es de un día el señor nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorioso como el suyo y este cuerpo glorioso va a estar sometido a mi espíritu a mis deseos espirituales y no al revés ya no va a ser mi cuerpo con sus instintos el que domina mi espíritu sino mi espíritu mi alma espiritual mi inteligencia mis facultades espirituales las que dominan el cuerpo el día de la resurrección aquí en forma de profecía todavía se quiere no sabe que se está hablando de cristo de que va a venir cristo dios hecho hombre a destruir la muerte eso todavía no lo sabe se quiere pero hacia allá se dirige ya es un anuncio ya es la inspiración de dios en los profetas que nos está guiando hacia la venida de cristo nos está preparando para la venida de cristo de hecho se acuerdan que sequiel es en este capítulo de los huesos secos los huesos que resucitan que se les llenan de músculos de carne de tejidos de nervios estaban marcados con un signo con un signo el signo era una tab la tab es una letra hebrea es la última del alfabeto hebreo en el en la época de sequiel paleo hebreo como se escribía antes del hebreo no como se escribe hoy hoy el hebreo se escribe con unas letras cuadradas que se llaman arameas adoptó pues la escritura aramea en un punto el pueblo hebreo y el hebreo que conocemos hoy en realidad son letras arameas pero antes el pueblo hebreo tenía un alfabeto que estaba basado en el alfabeto fenicio pues en este alfabeto hebreo ese signo esa tab se escribía con una x una x que si la ven así con la carita inclinada es una cruz claro que nadie del antiguo testamento se hubiera se hubiera imaginado nada que ver con la cruz sino que eso es algo que hoy nosotros a la luz de cristo nos llama la atención no es que estuvieran profetizando la cruz tampoco pero llama la atención que el signo de sequiel sobre los que resucitan es una cruz una cruz una crucecita que es la letra a en el palio hebreo